La de café, es que... A ti te gustaría ir al Mar Menor? Aquí viene eso Me ha talicido a todo el mundo, fuera coña Si, te va a pagar el gameplay y tu madre Dime Lo voy a mosquear, lo voy a mosquear Ah que fue el parrita, que fue el parrita, que se lo dijo el parrita, que no nos estamos enterando, que ese es el parrita Que se lo dijo el puto parrita No parrita, ahí te has pasado eh, ahí te has pasado parrita, puto parrita Me ha mosqueado, te voy a decir que me ha mosqueado Bueno el que está hablando es el parrita Brogui, no hagas preguntas tontas Ya ¿Te gustan las waifus? Hostia tío Puto parrita Parrita se relevó eh, se relevó el dios Hola, hola, hola Hola ¿De que me suena eso? Con ese tono en plan, hola, hola, hola Me suena de algo y muy turbio Hola, hola, hola Claro, te imagínate Te imagínate que en el guía conoce a una niña y le dice, hola, hola J pelirrojo No, es de Flanders, es verdad, es tono Flanders Primero el monte no es triste, es pensativo ¿Qué bebés más energética, perita tú? Yo creo que yo, pero porque él no se suele tomar todo día una ¿A qué hora suele acostarte? ¿A cuánto lleve la lata? 3-4 meses Contesta Hola, hola Pensativo Todo el mundo ahora me está pidiendo perdón Ha sido, mira, te veo, te veo el tiempo ha sido Rubén Y gracias, gracias a Rubén O sea, gracias el comentario suyo me ha donado Muy bien Me alegro Porque voy a ir a sobarla, mañana ocurre Buenas noches, bro Enfado energético, eh Voy a echar parrita Olorita, vecinita Aquí en la pantalla, el mongol Hostia, parrita enfado, eh Enfado con el parrita ¿Qué coloría usas? ¿Esta de aquí? ¿Huele? A semental, dilo A puto semental Juele que alimenta, loco, tío Se corre Se la echa Y se corre instantáneamente Y dice, oh Me vengo Tiene pinta de ser monster En... Eso ¿Cómo se llaman esas mierdas? En Sprite Set up Se han hecho un poco mierda, ¿no? Cállate Gente, gente que está en mi directo Si queréis que pregunte, puedo hacer primero y después pregunto Perdón Otro parrita se hace algo por dinero, eh Te ve Es que madre mía, tío Me estoy cuestionando mi existencia Estoy a dos de la mañana en el chat de energía adivinando la mierda que hay motes sin sentido ¿Sí? Sí ¿Alguien no lo guste? Puto ave de la tete No, pero en serio Me estoy ayudando con la intriga ¿Qué es? ¿Conoces a Bella del Fein? Sí ¿Alguien no lo guste? Qué bien Qué bien Qué bien Ahora se ha parecido mierda ¿Qué dices, Nartox? Ese póster tiene vida propia Pobre chaval, lo estás dejando mal El qué Busca el significado en Google ¿De qué? Manda eso Creo que viene de puta madre ¿Cómo tiene tanta paciencia para tener tanta pregunta? Buena pregunta, Beto ¿Qué ha pasado? ¿Qué? Quitando la polémica y todo Quitando... Me la está diciendo el Ruben esto otra vez Quitándo toda la polémica y todo ¿Está tenado? De la alfein Vale, entonces sí, dime Me está preguntando Quitando toda la polémica y todo Si te gustaría ir a ese sitio ¿A qué sitio? ¿A qué? A ver, es que te he dicho antes de que me quitase el diente, hijo puta ¿Cuántas latas? 1500 ¿Qué? ¿A qué sitio? Un colegio Al mar menos Ah Hombre, estaría guay, más que nada Venga, ¿por qué he conocido el mar menor? Me he equivocado, me estoy equivocando en el mar negro, tío Sí, 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 es que me equivocaba Pensaba que estábamos hablando del mar negro Energía, no es por lo que tú piensas El mar menor no se llama por lo que tú piensas ¿Eh? Ya te aviso Ya te aviso No es porque tú piensas en tu cabeza El mar menor no se llama menor por lo que tú piensas No te puedes meter dentro Porque tiene tanta sal que te subes Problema, ¿no? ¿De qué? Venga Me dice como usted, ¿qué puede hacer? Porque eres tonto Manu ¿Qué? Otra pregunta de Rubén Pregunta de broma De que si en la clínica En la clínica del injerto ¿Qué? No me gusta ¿Qué? Te pusieron los pelos En vez de la cabeza en la barba ¿Qué? ¿Me podría haber quitado de la barba? No se puede O sea Buah, broma energética, Parrita Vaya broma energética No se puede Pero el pelo hubiera salido diferente No Pero lo que dice él Es que si te pusieron los pelos En vez de la cabeza en la barba Ah, porque Porque tengo mucho pelo aquí en la barba No, no, me lo he puesto aquí ¿Te gusta el DCK? No, el de día Te queremos un besito Porque no en modo de espejo Porque me rayo, tío Porque yo me gusta hacer así Y ver así O sea Como si me estuviera viendo en un espejo Porque de otra forma me lío Dime ¿Mañana baja la barba o no? ¿Sí? ¿Voy a la gameplay? ¿Cómo que va a dar igual que ahora? Se está comiendo los dedos ¿V70 o L? No sé ¿Tú qué prefieres? Huele ¿Cómo que va a dar la B? ¿Poli cabrón? ¿Luego te digo por WhatsApp? Pecepción energética, eh Ginés Adiós, buena noche En general el coco no me gusta, tío No me va Por eso no me gusta ningún sabor a coco Pero si queréis un sabor a coco potente O sea, un sabor a coco O sea, literalmente comerse un coco ¿Qué pasa si me copo un coco? Es lo oscuro de coco ¿Qué tipo de música escuchas? Electrónica, las Psicotrópicas Cannabis Tiene ginseng Y taurina Cafeína, vitamina del grupo ¿Es la tonina semen de toro? No es semen de toro ¡Veanünden vean